¡Sentado en el sillón! ¡Mi novia me dará! Vale, vamos allá. En menudo comienzo tan feo, de verdad. No lo vuelvo a hacer, disculpen. Es que estaba andando... ¡Ah, empecemos! Pregunta número 1. Dice... 3, 2, 1. La respuesta sería geografía, ¿verdad? Ahí está, casita. Vamos allá. Pregunta número 2. La etapa del pensamiento no sistematizado caracterizó a la geografía como... Esta pregunta sería avioncito. Vale, no sé qué pasó aquí. Vamos a comenzar de nuevo, ¿no? Como que repasamos. Ciencia que estudia las diferentes distribuciones de los fenómenos de la superficie terrestre, abióticos, bióticos culturales, así como las relaciones del medio enteral con el hombre y la individualización y análisis de las regiones de las superficies terrestres. Dicha respuesta sería... Casita, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número 2. La etapa del pensamiento no sistematizado caracterizó a la geografía como... La pregunta número 2 sale avioncito. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Es la porción del globo terrestre donde es posible la vida y donde se desarrollan los ecosistemas? Tú dirás, la respuesta sería avioncito, biosfera. Muy bien. Pregunta número 4. La geografía antigua se dedicó a... Y la respuesta sería enanito, ¿no? Descripción y acumulación de datos geográficos. Pregunta número 5. La pregunta número 5. Estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con la circulación, sus condicionamientos geológicos y su captación. En este caso, la respuesta correcta sería avioncete. Muy bien. Pregunta número 6. Geógrafo francés del siglo XIX. Defensor de la tesis que el ser humano tenía capacidad para modificar su entorno físico. La respuesta sería avion. Badal de Blache. Muy bien. Pregunta número 7. Ahí está. Disciplina científica cuyo campo de estudio son los ríos, su caudal, su corriente, sus afluentes y la importancia de estos. La respuesta sería caza. Fluviología y potamología. Caza. Muy bien. Pregunta número 8. Rama de la geografía que estudia los elementos, fenómenos y procesos que se producen en el planeta inducidos por el conjunto de grupos humanos que lo habitan. La respuesta sería boro. Geografía cultural. Pregunta número 9. Cosmos y viaje a las regiones equinoxiales del nuevo mundo fueron obras escritas por, en este caso fue avioncito. Alexander von Humboldt. Muy bien. Pregunta número 10. Se encarga del estudio de las ciudades, su morfología, sus características socioeconómicas, sus cambios y problemas. La respuesta sería caza, geografía humana. Pregunta número 11. Estudia la población de los distintos espacios, su distribución, su dinamismo natural y los movimientos migratorios, así como los problemas demográficos. La respuesta sería enanito. Ahí está. Geografía de la población. Muy bien. Pregunta número 12. Representó en un mapa. Representó en un mapa a la tierra como un disco circular rodeado de océano y con Grecia en el centro. Este sería boro. Hecateo de Mileto. Dios, hecateo de Mileto tenía Grecia, pero de verdad en la cúspide. Pregunta número 13. La abundancia de peces en el mar peruano responde a la frialdad de sus aguas. Esta noción corresponde a un principio de causalidad. Muy bien. Pregunta 14. Realizó un cálculo de distancia entre la tierra y el sol. Ahí está. En este caso fue Aristarco de Samos. Enanito, ¿no? Enanito. Pregunta número 15. Utilizar el hombre a la ciencia y a la técnica tiene la capacidad para transformar y adueñarse de su medio geográfico, según sus necesidades e intereses, afirma él. En este caso fue Posibilismo Geográfico. Avioncito. Muy bien. Pregunta número 16. Afirmó que el análisis de los fenómenos geográficos se deben investigar las causas que determinan la extensión y distribución de los mismos sobre la superficie terrestre, a fin de encontrar sus efectos. En este caso la respuesta sería Casa. Von Humboldt. Principio geográfico que responde a la interrogante del por qué el río Piura se mantiene sin agua en gran parte del año. ¿Cuál sería? Sería el principio de la causalidad, ¿verdad? Ahí está. Pregunta 18. Carl Ritter y Pablo Badal de la Blache fueron promotores del principio geográfico de la comparación, ¿verdad? Muy bien. Pregunta 19. Fue uno de los primeros geógrafos en realizar el cálculo de las dimensiones terrestres. Este fue Eratóstenes. Ahí está. Avioncito. Muy bien. Avioncito. Pregunta número 20. Es considerado como el padre fundador de la geografía botánica, climatología y de los mares. Este fue Von Humboldt. Muy bien, Von Humboldt. Pregunta número 21. ¿Polomeo desarrolló la técnica geocéntrica en su obra? Esta respuesta es Dedito. Al Majesto. Muy bien. Pregunta número 22. La biogeografía también se le domina. Ahí está. Se le denomina como geografía biológica. Aquí sería dedo. Pregunta número 23. El objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico, ¿verdad? Enano. Pregunta número 24. Estudia los diferentes relieves sobre la tierra, sus causas, su desarrollo, evolución y cómo se relaciona con las actividades del hombre. En este caso sería geomorfología, avión. Pregunta número 25. Son normas que rigen el estudio y accionar de la geografía, permitiendo realizar una investigación eficiente de los hechos y fenómenos geográficos. La respuesta sería Boro, principio geográfico. Pregunta número 26. Se dedica al estudio de las cuencas hidrográficas en especial a su forma y dimensiones. Sería Enanito. No, casita, casita. Hidromorfometría. Muy bien, sería Casa. Pregunta número 27. Representante del pensamiento sistematizado. En este caso sería Carl Ritter, ¿vale? Casa, Ritter. Pregunta 28. Es un hecho geográfico. En este caso sería Enanito. Carretera Panamericana. Ahí está. Pregunta 29. Rama de la geografía que describe y explica las formas del relieve terrestre. Sería Avioncito. Geomorfología. Ahí está. Y la última pregunta, la 30. Los inicios de la geografía moderna se remontan a dos geógrafos alemanes, siendo ellos Von Humboldt y Carl Ritter. Dedo. Muy bien. Enviamos. Ahora sí. Vamos a ver. Efectivamente, hicimos todas las preguntas totalmente correctas. Así que hemos terminado con letras. Muy bien. Muchos éxitos y muchas suertes en sus exámenes, colegas de letras. Chao, chao. Saludos, Mino y Mina. El video ya acabó, pero tengo unos 27 segundos para pedirte que compartas mi material con tus compañeros y compañeras. Honestamente, es la única forma en la que me podrías apoyar. Y bueno, quiero pedírtelo. Además, estás viendo en pantalla una lista de reproducción que tiene un montón de ejercicios igualitos a este que has visto, o más difíciles incluso. Y también su videito de teoría. No te olvides de hablarme en WhatsApp, porque en WhatsApp tengo muchos regalitos para ti. Aplica yin y yang a tu vida. Cuídate y chao, chao. Eso era todo. Y también su video. Hasta la próxima.